¡Niño Simón, somos alegría! Desde nuestro espacio, desde nuestra carpa de la Fundación Regional de Niño Simón en esta tercera edición de la Expo Guarico 2022, queremos decirles que ha sido todo un éxito. Estos cuatro días continuos de diversión y recreación para todos nuestros niños que han visitado esta Expo Guarico con sus padres, sus representantes, desde nuestros espacios les hemos ofrecido recreación, pintacaritas, chincanas, juegos de todo tipo durante todo el día. Para todos ustedes, con muchísimo cariño, para todos nuestros niños y niñas desde la Fundación Regional Niño Simón. Es una excelente comunidad y bueno, los niños han disfrutado bastante. En organización, en seguridad, en logística, todo bien gracias a Dios. Gracias al gobernador y a su esposa por su atención aquí con los niños. Todos se divirtieron hoy. Gracias. 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 Gracias.